Muy buenos días a todos compañeros de la Siderurgia, soy Niarra Blue y bienvenidos al capítulo número 23 de Pokémon Escudo. Estoy grabando un poco pronto y no puedo gritar mucho, así que este es un día clave. ¿Un día clave por qué? Porque estamos ante el directazo. Mañana se viene directo. Hoy es un capítulo de transición en el cual no sé muy bien lo que hacer, pero tengo una breve idea y bueno, ya vamos viendo. Pero lo importante es que mañana, a las mañana lunes 13, lunes de Pascua, a las 6 de la tarde, tenemos que estar en Twitch, en mi canal, Niarra Blue. Todo junto y en minúsculas, recordad, lo tenéis en la descripción, el canal. Podéis seguirme, suscribiros también, pero no os lo recomiendo porque es de pago y de momento como que me da igual. O sea, que con seguirme me es más que suficiente. Mañana todos los que estáis al tanto de las aventuras de Pokémon Escudo, quiero que estéis a tope para intentar conseguir entre todos ese Shiny, ese primer Shiny, que a priori será Wooloo, la ovejita. Y bueno, eso, no voy a hablar mucho más. Hoy nos esperan una ronda de 100 combates de Pokémon GO Battle League y por eso he tenido que grabar antes, porque si no es que no me da tiempo ni de coña preparar todo. Llevo toda la noche, no he dormido casi nada, preparando los combates, o sea, los vídeos de Pokémon GO League Battle que tenía atrasados y los he puesto al día. Ya están todos al día y los tenéis en el canal. Así que niños y niñas, vamos a proceder a echar esa partidita de Pokémon Escudo. Y la verdad es que, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Vale, acabamos de llegar otra vez a la zona silvestre, pero como mañana, es que mañana, básicamente, quiero estar en la ruta número 1. A ver, vamos a ver el mapa. Quiero estar en la ruta número 1 donde aparecen Wooloo's, que está... que yo sepa, estaba... Ah, no, este es el área silvestre sin más. Uy, no, perdona. No sé manejarme en el mapa, aquí. Vale. Ruta 2, aquí. En la ruta 1, o sea, tenemos que llegar a... Bueno, eso lo haré yo fuera de cámara, pero bueno. Lo que no me quiero quedar es en Atomar por culo, ¿vale? Si estamos aquí, no me quiero yo quedar aquí. Así que vamos a permanecer hoy. Mi idea era por el área silvestre y ver alguna raid que otra, hacer algo... No sé, intentar ver algún Pokémon nuevo... No tengo ni idea. Venga, vamos a explorar un poco. No quiero que tampoco sea un capítulo muy largo, porque os digo que dentro de una media hora empieza lo de los combates y son muchísimos. O sea que, en fin. Vamos a ver esto. Una cantidad... Sí, 300 vatios. Vale. Y ahora hay... Vale, es una incursión de Natu. Yo qué sé. ¿Hacemos un Natu? Venga. Vale. Vamos a hacer un Natu de incursión. Segunda incursión de nuestra vida, Mapoa. Nos dan los entrenadores apoyo. Ahí está. Es Natu. Dreadnought. Vale. Puedo dinamaxizarlo, así que igual lo hago. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Y le voy a hacer Maxi Sombra, porque es siniestro y Natu es psíquico. Venga, dale. Vamos a ver eso. Dinamaxizamos. Ahí está. Super Dreadnought ahí. Clefairy ha usado el señuelo. Capta su atención. Y puño trueno el jaulucha de Germán. Vale, bien. Bueno, lo ha quitado bastante. Hostia. A ver, Maxi Sombra. Igual me lo cargo de un golpe. Vete a saber. Menudo pepino, tú. Vale, pero si es que Natu está débil. Es el momento de lanzar una pokeball. Vale. Lánzasela. Vamos. A ver si lo atrapo. Yuu. Es que es como un balón de béisbol. No me gusta nada. De béisbol no. De voleibol. Perdón. De voleibol. Pum. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Sí. Atrapado. Se ha quedado en la pelota de voleibol. No sé. Siempre me han dicho que en las raids normalmente el que la crea tiene más opción de atrapar al bicho que otros. Y que es difícil. Así que... He atrapado un Natu. ¡Qué bien! Y todo eso me han dado también. Vale. Bueno, bueno. Mira. Ya tenemos otro más para la Pokédex. Sí. No. Y la verdad es que no. Porque Natu es más viejo que... Vamos. Pero bueno. Ya está. Incursión hecha. Y esto quiere decir que ya se agotan los nidos. Eso es un nido, claro. Mira un... Un Madsdale de estos. La pruebo, ¿no? A la Glowlit quita. Vamos a atrapar a este. A ver a qué nivel aparece. Madbray. Sí. La pruebo de Madsdale. Que es un pedazo de Pokémon de tipo tierra. Por cierto. ¿Qué nivel? Ah, 11. Si está en nivel 11 entonces Pokéball ir directamente. Va. Bueno. Unas capturillas. Uno. Due. Due. Y ya está. Otro más. Otra... Otra nueva... Otro nuevo registro, tío. Vale. O sea, solo de pensar que mañana tengo que derrotar a unos 500 Gulu. Qué pedazo de coñazo. No. Y no. ¿Eh? No sé qué me ha dicho al final. Refle Luz he leído, pero no sé qué era. A ver, vamos a ver qué más. ¿Qué más hay por aquí? ¿Clifery o Clifa? Eso es Clifa, ¿no? Es un Clif... No, es un... Ah. Es el... La pruebo de Pangoro. A ver, burritos. Hay muchos burros por aquí. Más burritos, más burritos. Growlite, qué pesado. Contigo no, bicho. Vamos a ver. Otra incursión. 300 vatios más. Otro Natu. A ver. Tampoco flipemos, tío. Yo no sé si el Natu es un Pokémon especial ahora. Disculpad esta breve introducción. A ver. ¿Qué hay? Es Corbuni, creo. Oh, oh. Cuidado. A ver. 50 vatios. Bueno, qué poco. Y no hay más. No había incursión. Aquí hay otro pozo. Cuidado. A ver, Growlite, vete por ahí. No flipes ni media. Joder. A ver. 50 vatios. Y ya está. Y no hay más. Buah, es que para sortear a todos los Pokémon es que es... Buf. Difícil, eh. Ahí está. Más 50 vatios. O sea, al final voy a ser el tío con más vatios del Cantábrico, macho. A ver. Yo que sé, ya me he perdido, tío. Mira, otro. En la esquina. Y esto no. Esto son vatios solo, eh. Si no hay un halo, es que no hay incursión. A ver. Vamos a buscar otra incursión, tío. Ahí hay una. Ahí abajo. ¿Me estáis viendo? Ahí está. Y no sé si realmente he ido por ahí. A ver. ¿Por dónde he ido, tío? Es que esto es tan grande. Hostia. Mira un Diggersby, tú. A ver a qué nivel está. Hola, ¿qué pasa, tío? Buah, Diggersby. Qué guapo, tronco. Igual está a nivel 50. Así que me han dicho que hay posibles niveles altos, eh. Ah, 15. Nivel 15, coño. Nada, vamos a huir, tío. Que total. Con pillar la prueba me vale. A ver, a ponerse a ver el nivel un poquito. Eh, eh, eh. Growlite fuera. A ver, tío. Yo he entrado por ahí, ¿no? Creo que sí. No me hagan mucho caso. Sí, porque este pozo está vacío y lo acabo de coger. Entonces he tenido que entrar por ahí, fijo. Es que es enorme esto, tronco. Ah, esta es la del Natu de antes, tío. Que ya era otro Natu. Lago Axiu. ¿Qué coño? A ver, vamos a mirarlo por si acaso. Sí, sí, sí. Es lo del Natu de antes, sí. He entrado por ahí. Ahí está Ciudad Pistón. A ver, los burritos. Mira, un Shatoo. Hay un Shatoo, tío. ¿Cómo llegas a ese Pokémon? Se ha ido. Ay, en fin. Ahí hay otro pozo con Batios. Hombre, hay que reconocer que la música es buena, ¿eh? La del Área de Silvestre es muy buena, la música. A ver, Batios, ven aquí. 50 Batios solo. Es que donde hay 300 es en las incursiones, tío. Pero ya no veo más. Ahí hay una, ahí hay al fondo, del fondo, del fondo. Y me parece que a mí ya ir a por ahí. A ver, ¿puedo usar la bici? Joder, soy gilipollas, tío. Soy retrasado mental. Mira un Quacks a ir. A ver. Ahora se ha puesto a llover aquí. 50 Batios. Vamos a intentar ir por ahí. Hostia. Pelipper. Ahí hay un Pelipper, tío. Un Pelipper. Una caza de Sainis aquí estaría guapa, ¿eh? A ver, aquí más Batios. Peradera no sé qué. Otro Diggersby. Bueno. Un rol en rolas. Hostia, un pangolo. Cuidadito. ¿A dónde estaba la raíz? Ahí. Vale. Directito. Pimpole, Lotaz. Ala, vamos a ver. Eh, quieto. 300 Batios y Odish. Vale, pues vamos a Odish. Yo qué sé. Por si es algo extraño. Aunque tengo al Dreadnaw. Qué tonto. Tengo al Dreadnaw, tío. Bueno, esperemos que de una hostia como antes me lo cargue. ¿Por qué tiene? Tienen como un... Como unas nubes aquí rojas encima, tío. No sé de qué. Presión de Weevaill. Tiene un Weevaill el tío. Y un Wishiwashi. Wow. Vale, pues nada. Dinamax a tomar por culo, ¿no? ¿O qué? Dinamax. Y... Le voy a hacer Maxi Sombra otra vez. Sí. Venga. Vamos. Dinamaxizamos al Dreadnaw. ¡Bum! Ahí está. Canto helado. Lo voy a hacer un montón. Y ahora... Yo. Sí. Maxi Sombra. A ver qué consigo hacerle. ¡Bum! Ah, pues no. Mira. Le he quitado, pero esta vez no le he matado de un golpe. Como es obvio, claro. La defensa especial ha disminuido. A ver si le hacen algo. Maxi Sombra. Cuidado. ¿A quién? ¿Al Weevaill? ¿O a todos? ¿O a quién? A todos, yo creo, ¿no? No sé. ¿Qué hace eso, tío? Ah. Sin más. Hostia. Le ha debilitado el Weevaill, eh, loco. Aumenta la intensidad. Hidroariete. Eso no hace nada, tío. Woufet pelo sagrado. Vete a la mierda, Woufet. No haces nada más que molestar. Y se recupera. Vale. Eso es como el Grassy Terrain. Vale. Pues lucha. Esta vez vamos a hacer... Yo qué sé. ¿Maxilito? Pues por hacer algo. Venga. Por hacer algo. Wouf. Es una piedra. ¡Pum! ¡Olo, olo, olo! ¡Qué guapo! Venga. Si lo dais de un golpe más se va a tomar por culo, eh. Venga. Vamos. ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! Ah, vale. Gigadrenado. Cuidado. Mira, me ha dejado en nada, eh. Y se recupera toda la vida, claro. ¡Joder! Estamos en la mierda. Y de la riete no, tío. Que no hagas eso. Pero, ¿por qué el Woufet igual si ese no se pone en grande? Vaya mierda. Woufet atenecia. Venga. A tomar por culo. Voy a sacar al Corbisquire y a tomar por culo, tío. Madre que lo parió, tronco. Y se sigue recuperando vida. Qué bien. Todo el mundo. Eh, ¿qué haces? Ah. Woufet baila otra vez. A buenas horas. Ja. A buenas horas. Vale, pues yo ahora mismo voy a cambiar. Ok. Vale, no puedo. Es verdad que no puedo. No puedo cambiar. Qué bien. Pues vamos a ver. Otra vez, Maxilito. Lo tumbamos ya, eh. Vamos. A ver el Wibail. Lo voy a dejar ahí. Y yo creo que si ataco antes, lo tumbo. Vale, Maxilito. Debería matarlo, eh. Debería matarlo. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Sí. Ya está. Por poco. Pero le he reventado. Momento de lanzar una Pokéball. Pues dale. Ala. Son un poco raras las raids estas, tío. No es igual que Pokémon GO ni de lejos, eh. Se quiere parecer, pero... Eso de lanzarle una Pokéball del tamaño de... De un... No sé. De un balón de playa. No me mola mucho, tío. Llámame clásico. Llámame lo que quieras. Que a mí... Me va más el rollo loque, tío. Ya lo digo siempre. Vale. Atrapamos a ese Woufet. A ese Odis. No sé por qué he dicho Woufet, tío. Vale. Pues ya estaría. Siguiente. ¿Qué tiene de especial este Odis? Si alguien lo sabe, que me lo diga. Pues nada. Registrado. No. Y caja de PC. Y listo. Y ya estaría, ¿no? Sí. Pues ya estaría. Bueno, a ver. Vamos a volver por donde estábamos. Mira un lota... Un hombre. ¡Hombre, hombre! Bueno. Vamos a volver. Cuidado. Otro pozo con vatios. Pero la verdad es que me da igual. Creo que los vatios son sin más para ir a incursiones, ¿no? Para poder acceder. A ver, venga. Vamos a ir de vuelta ya. Que es que son ya encima 16 minutitas. Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? Hola, un ninjask. Qué guapo ninjask. ¿Qué pasa, tío? Vamos a atrapar a un ninjask. Que me mola bastante, la verdad. Ninjask salvaje. Te corta el paso. A ver si con poca vida. O no. Hostia. Pues sí. Hola, ¿qué haces? Fuera. Voy a poner a Dritchile, por ejemplo. Nivel 15. Bueno. Con una pokebola. Aunque le voy a hacer destructor para quitarle bastante vida. Y a tomar por culo. A ver. Arañazo. Vale, muy bien. Lo que quieras. Se va a subir la velocidad con su impulso, ¿verdad? Sí. Nada, yo con hacerle... ¡Uy! Bueno, ida y vuelta ya está. Arañazo de nuevo. Es más veloz que yo. Ida y vuelta. Espero no matarlo. ¡Tum! Nada, perfecto. Ha vuelto con Niarra. Y ahora saco a... Yo qué sé. A Corbispire, por ejemplo. Venga. ¡Tum! Y ahora... Impulso. Le lanzamos la pokebola. Y supongo que será suficiente. Aunque es una segunda evolución. La evolución de Ninkata. Uno, dos, tres... Y... ¡Cuatro! Vale. Pues ya estaría. Hemos completado un poco la Pokédex. Ahí está. Vale. Estupendo. Todo bien, todo correcto. Y yo qué me alegro. Fuera. Ni mote, ni hostias. Fuera. ¡Hala! Gracias, niñas. Un placer. Ya te veré otro día. Muy bien. Pues esto es todo por aquí, tío. Vamos a acercarnos al principio. Que ya he perdido la cuenta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale. Es allí. Es por ahí. El puente, el puente. Hay que ir al puente. Cuidado con Pelipper. Esta pescadora mejor ni hablo. Mejor ni le hablo. Su... 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 Lago Axiu otra vez. Todos los burritos. Mirándome ahí con cara de pervertidos. Y ya estaríamos. Bola. Bueno, niños. Esto es todo por hoy. Lo dejamos por aquí. Y mañana... No es que continuemos. Es que mañana... Es que mañana es directo de especial. 500 suscriptores. La verdad es que somos unos cuantos más, pero... Había que hacer algo así. Y hay que hacerlo. Así que deseadme toda la suerte del mundo. Son 5 horas de tope. Y espero tardar menos en conseguir un Shiny. Así que... Venga, niños. Nos vemos mañana. Os espero allí. Chao.